¿Cuál es la capacidad que tiene la Tierra? ¿Y la Tierra aguanta hasta 10.000? Y yo me hago otra pregunta, no solo esto, los países europeos, los más evolucionados, resulta de que están la gente envejeciendo y no hay para mantener a los que se cubren. Yo creo que lamentablemente el pensamiento de Malthus, lo que se conoce hoy como el malthusianismo, entró mucho en el pensamiento de las ejecutorias de los gobiernos actuales. No sabemos quién le puso esa cifra de 10.000 millones como tope a la población. En realidad, cuando nos colocamos frente a la capacidad de producción, evidentemente, exclusivamente, lo que tiene que ver con alimentos en el planeta, claro que hay una capacidad para producir muchísimo, muchísimo más de lo que se produce hoy. Ah, ¿estamos haciendo lo correcto en controles de contaminación? No, para nada, con lo cual dejamos claro que esa huella de carbono que no se veía, que se veía es mucho más suave de la huella de carbono que hoy no se ve. Es decir, toda esta mentira que existe con las energías verdes, simplemente es eso, una gran mentira que está generando un mayor nivel de contaminación. Tenemos una política desde hace mucho tiempo, en el caso europeo, donde la gente restringió su capacidad de generar familias fuertes, de ir generando relevos. Entonces, ellos decidieron darle, con esa excusa de no poder mantener el sistema de pensiones, darle entrada a África y con eso darle entrada a un proceso de islamización de esos países. Entonces, nosotros estamos envueltos en una serie de decisiones que desde cualquier punto de vista son increíblemente erradas y que van matando al mundo como lo tenemos hoy, ¿no? y matando en físico al ser humano como casi que una demostración de necesidad, ¿no? Tenemos que venir a matar muchísima gente porque simplemente es insostenible. Lo insostenible, hay que hacerse muchas preguntas de qué se está haciendo para poderlo hacer sostenible de manera real, no con falsedades. Se le está haciendo muchísimo daño al ciudadano en general. Lo estás matando de hambre con estos incrementos de pobreza. Y al matarle sus libertades económicas, por supuesto, ni el grito de hambre se va a poder escuchar. Entonces, en general, si sumamos eso al espacio de la vuelta económica que se está dando, para el ciudadano común, el futuro no pinta bien. El futuro no pinta bien. Primero tiene que encontrarse en hechos de gobierno situaciones como la que encontramos en Ingría, donde hay un gobierno donde decidió la vida de familia es lo que queremos impulsar, no a la agenda de género. Nosotros queremos un país como somos, somos católicos, por lo tanto, paramos la influencia de la islamización. Nosotros queremos un país que tenga sus capacidades económicas, a pesar de que la Unión Europea nos ponga frenos. Cada uno que tenga, nosotros somos un país que tiene una voz y una opinión en el escenario internacional y la han dejado muy clara con respecto a la situación actual de la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, ese quizá es el único ejemplo hoy vigente de qué es lo correcto para hacer para detener todo el desastre que enamorábamos hace un momento. Por eso sería maravilloso, como tú haces los análisis internacionales, tenemos el problema de qué pasa con Israel. Israel se cerró, se perdió con el vecino y ahí estamos compartiéndose uno con el otro. Y realmente no creo que aporte mucho hacia el mundo, ¿cierto? Ni armas que está dando a Ucrania para defenderse, ¿no? Y sorprendente cómo Ucrania logró atacar y combatir a las propias rusas. Porque Rusia tenía, se creía que era una potencia hasta más grande que las Estados Unidos. Parece que no tiene nada de eso, era todo brujo. No estoy yo de acuerdo para nada, no estoy de acuerdo para nada. No importa, dilo, que eso es lo que más interesa. Bueno, fíjese, la manera como pelea Rusia sus guerras desde tiempos imperiales hasta el hecho soviético es muy particular. Nosotros tenemos que entender que el mejor ejemplo quizás es la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra Rusia técnicamente estaba perdida, las tropas de Israel estaban a punto de entrar en Ucú. Cada una de estas cosas son una serie de realidades. Pero lo cierto es que cuando el ejército ruso decidió avanzar, tenían dos ejércitos. Había un ejército detrás que mataba a los que desertaban, a los que intentaban desertar o cualquier cosa de estas. Y ese ejército pasó hambre y ese ejército sufrió, ese ejército no tenía armamento supuestamente en aquel momento de calidad. Pero ellos fueron los que tomaron Berlín. Entonces, así es como funciona Rusia. Así es como funcionaba en la época soviética y así es como funciona en la actualidad. Pensar que Rusia va a perder esta guerra es un absurdo. El planteamiento de lo que busca Rusia en Ucrania, más que todo son respuestas a comportamientos de la OTAN, donde OTAN violó las reglas. Eso hay que entenderlo. Pero lamentablemente es una gran realidad y Rusia va a cobrar. Y va a ir cobrando caro. Ah, ¿Rusia tiene la capacidad de venir y aplastar Ucrania completa? Sí. ¿Por qué no lo hace? Porque no es lo que busca. Porque está en un juego político. Un juego político que no depende solo de Rusia. Que depende mucho de la acción y las vinculaciones chinas. Creer que este juego fue porque Putin quiso tomar el territorio. No, es un asunto bastante bien complicado, bastante extenso. Y hay que entender que la respuesta de Ucrania no es la respuesta de Ucrania. Es una gran respuesta de la OTAN escondida. Son cualquier cantidad de armas que hasta el mercado mundial de armas está escaso de armas por la cantidad de armamento que se le fue entregado a Ucrania. La deuda que le va a quedar a Ucrania va a ser simplemente impagable solo en lo referente de armamento. No estamos hablando de la reconstrucción de lo que quede de Ucrania físicamente reconocida como Ucrania. Hace tiempo conversaba yo con Jenny sobre unas palabras del presidente Trump y la importancia de que exista un mediador real y que lamentablemente Ucrania termine de admitir que va a tener que negociar cosas que son muy dolorosas con respecto hasta su propia soberanía. Esta semana precisamente Israel, precisamente uno de los centros de estudio de inteligencia política de Israel recomienda exactamente eso, parar la guerra, aceptar esto y ponerle fin a lo que puede ser un avance más grande del esquema ruso. Yo explicaba en aquel momento que Rusia iba a buscar dejar Ucrania sin costa, iba completo hacia Odessa y comunicarlo hasta con el cinturón de Transnitri, que es ese pedazo que tiene Rusia desde la época soviética ahí al lado de Moldavia. ¿Cuándo van a tirar ese césar paso? En cualquier momento, con toda tranquilidad. Hay que entender cada uno de estos puntos, hay que entender que el 70% de la energía que consume Moldavia es producida en Transnitria, que Moldavia sobrevive también con energía producida en Ucrania, producida a través del gas que va de los oleoductos que llegan a Ucrania, son gas ruso que llegan a Ucrania, son una cantidad de hilos que hay que ponerlos todos en visión para poder comprender qué es lo que buscaba Rusia en la guerra, qué ha sido el comportamiento internacional, cuál ha sido la locura del ataque al gasoducto del Nord Stream y cómo todo eso y cada una de esas acciones van haciendo la forma de lo que será la próxima jugada de China cuando China vaya a hacer el reclamo formal de Taiwán. Entonces, mirar este asunto solo desde el punto de vista de batallas y no verlo como los hechos políticos que están aconteciendo en cada una de este tipo de situaciones y lo que va generando, que va generando también esta unión grande de lo que hablábamos del grupo de cooperación de Shanghái, este crecimiento de los BRICS, este acercamiento increíble de China al Golfo Pérsico. Cada una de estas tienen ese mismo eje, esa razón. Todo eso contribuye a esta gran deformación que se está viviendo del mercado petrolero frente a la mentira de los combustibles verdes, frente a este hecho de cómo China se asocia con Arabia Saudita asegurando precisamente un mercado más grande de combustibles fósiles. Es decir, lo que se está jugando, esta vuelta del mundo y este eje que lo aceleró todo, que es el hecho de esta guerra en Ucrania, es bastante complejo porque parte de esa vuelta del mundo fue ese reloj de acelerar, se muestran las debilidades de Europa, se muestra el poderío político que le va quedando a Estados Unidos, se muestra el avanzar gigantesco de ese eje que se escapa de esa frontera que podríamos llamar de influencia, ese grupo de cooperación de Shanghái o de la idea de la ruta y la franja y vemos cómo China tiene una influencia económica increíble en nuestras naciones latinoamericanas y mantiene Rusia una influencia política extraordinaria y encontramos cada vez más la presencia iraní, sobre todo en Venezuela. Es decir, el mundo está dando bastante vuelta, una vuelta bastante grande y esa fotografía, o quizá ese detonante que ha sido la guerra de Ucrania, tiene que verse como hecho político global, no como una situación puntual. Nos quedan cuatro minutitos, pero te quería preguntar por Venezuela y Guinea Ecuatorial, que cada vez se establecen más lazos. Sí, claro. El chavismo busca establecer lazos con cualquier país que genere un titular y que lo muestre como operador político dentro del Concierto Internacional de las Naciones. Por supuesto, estos países que también son integrados del resto de sus comunidades, de sus comunidades, buscan establecer estos lazos de relación directa. No es el primer documento o intención o acuerdo que se firma, que ya lo firmó Chávez en su momento, más o menos lo firma los nuevos, que son los mismos, son asuntos repetidos y regularmente sin mayor importancia ni trascendencia para los países como tal, mucho menos en beneficio de sus pueblos. Pero traen ese referente internacional y aseguran votos a nivel de la ONU, generan movimientos de coaliciones de países que van generando deudas políticas que son sobre todo canceladas a través de expresiones multinacionales. Bueno, estaba viendo que los acuerdos son en educación, cultura, y ahora vieron lo interesante, hidrocarburos, minería, migración, telecomunicaciones, transporte aéreo. Sí, sí, más tanto podemos aportar los dos países hacia el desarrollo de eso. Sí, en hidrocarburos y minería, ahí no hablo. Pero en lo demás... Es parte del chiste de lo que siempre ha sido. Porque, mira, basta recordar, y siempre es bueno recordarlo, aquella visita de Chávez a Bagdad. El que era alcalde del municipio de Libertador sacó un edicto, le colocaba a Bagdad y Caracas, ciudades hermanas. Es decir, no, 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 hay... Aquí nunca ha habido límite para el ridículo, en ese sentido. No, seguro que no. Noel, gracias hoy por el... ¡Gracias! ¡Gracias!